Hola a todos mis suscriptores y amigos de Youtube, soy Tito Elsonier, y les traigo las primeras imágenes de FIFA 15 para PlayStation 3. Electronic Arts ha distribuido las primeras imágenes de FIFA 15 en subversión para la actual generación de consolas, ya que hasta ahora, todo lo que se había enseñado pertenecía a PlayStation 4, y PC, por lo que desconocíamos cómo se veía en las actuales consolas. Por lo tanto, en estas capturas podremos ver cómo luce la nueva entrega de este exitoso y popular simulador de fútbol de EA Sports en PlayStation 3, por lo que nos permitirán hacernos una idea del nivel gráfico que tendrá el juego en esta consola. FIFA 15 tiene su lanzamiento previsto para el próximo 25 de septiembre en PlayStation 3, PlayStation 4, y PC. A diferencia del año pasado, la versión para compatibles esta vez será equivalente a la de las consolas de nueva generación. Personalmente en cuanto a lo gráfico creo que hay una pequeña mejora, y esto me gusta ya que significa que EA Sports no olvida que tiene muchos fans en la generación actual de consolas. Bueno, espero que les haya gustado las imágenes, hasta la próxima, chao a todos.